Nick you're stupid pero digo los panas caídos y tienen el chiste no verdad que mal porque yo tampoco le entendí a mi chiste jajaja y esto es un cove o la estúmbul cueva vamos sobre de pajear pajea pajea mucha paja sí sí lo sé mucha paja momentos equis de barney barney es un motos audio que vive dentro de tu casa hijo de puta no me vas a rebasar ay wey por qué por qué siempre me pagan estas cosas solo a mí salto de pico mira otro salto de pico nadie me va a poder ganar asterisco le ganan asterisco vuelve perdón por dejarnos sordos otra vez es que a veces grito mucho y yo a veces y ustedes y mis suscriptores a veces en todos los vidas y yo sí en efecto solo quiero ir a mi hijo de puta no puedo pero hijo de puta vamos vamos voy a perder voy a perder ay mi garganta está muerta yo sabía yo sabía Parito como mosca así como de Jugar Soy un ninja Perdón Me atoré hablando chino Voy a hacer un corte De los cortes comerciales Lo estamos eligiendo en Mapota Láser Dash Es que lo sabía No, Láser Tracer Láser traicionero Ahí mira, esto es facilito Con un golpe Dejado Tach Láser en medio Asterisco se mueren Se chamuzcaron, se dieron un pollo empanizado XD Oh, oh, está eligiendo el mapa ¿Qué me puedo tocarar? Ay, mamá ¿Cómo carajos quieren que sobrevive? No importa Lo lograré Ahí te voy, San Pedro Si soy malo Si soy malo Ahora imagínense Es que no es posible esto Esto es un abuso Este es un abuso Este es un abuso Vamos con el mapa Este será la última ronda Que verán en este video Aunque posiblemente no sea la última ronda Veamos 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 Chicos, esto fue todo por el video Espero que les haya gustado Recuerden dejar su like Suscribirse Ya que estamos muy cerca de los miscriptores Yo soy Abramsito Y me despido Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video